La primera ventana luminosa, como este día, este día de sol, la vamos a abrir en esos colores que siempre decimos de la Madre Tierra, que ya se va acercando el día de nuestra Madre Tierra, de la Pacha. Así que vamos a abrir la primera ventana y vamos a tener a unos muy buenos entrevistados. En la naturaleza está la preservación del mundo. ¡Gracias! Muy sencillito, en invierno hay plantito y muy... Muy buenas tardes para toda la audiencia de El Buen Vivir. Carlos, Matilde, ¿cómo están? Desde acá saluda Eugenio Sosa, uno de los columnistas de Construcción Natural. Muy contento en esta ocasión porque hemos hecho, bueno, ya que está fresquito, aprovechando la ocasión y que todo el mundo está quemando leña a dos manos, vamos a adentrarnos un poco en el tema de las estufas eficientes. Entonces, para, bueno, para que aquellos que no conocen sepan que tienen al alcance de la mano una estufa eficiente, ecológica, económica y muy práctica y que les va a dar muchísimas satisfacciones. Así que todos aquellos albañiles convencionales que de repente nos escuchan o sus compañeras, sus esposas, o cualquier persona, o sus madres, o sus hijos, cualquiera que tenga en mano un albañil, lo puede convidar a que se consiga 150 ladrillos comunes, un poco de barro y se arme esta estufa, que es una maravilla. A continuación van a escuchar a Edgardo Bailú, él es el creador de esta estufa, vive en Traslasierras, por eso la estufa se llama Chuncana, porque fue creada en el año 2020 en Traslasierra, así que acá tenemos, esta es la chuncana. Voy a mandarte algunas fotos, Carlos, Matilde, les voy a mandar algunas fotos para que vean porque también tiene un horno, que es una cosa que con mi hija usamos bastante y lo disfrutamos mucho. Yo creo que en cualquier momento, ya le comenté esto a Edgardo también, en cualquier momento, más que un taller de cómo hacer la estufa, vamos a tener que hacer un taller gastronómico del aprovechamiento de la chuncana. Como bien les va a contar Edgardo a continuación, esta estufa puede tener un horno y también puede tener una hornalla. Es una maravilla, una creación que aparte nos sirve para ahorrar bosques, por decirlo de alguna manera. Pero mejor que lo escuchen de mano de Edgardo a continuación que desde mí. Así que ahora sí, Edgardo Bailú, creador de la chuncana. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Eugenio, hola Matilde, hola Carlos. Y bueno, hola a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, creo que estamos en el momento justo y especial para hablar de la estufa, que es lo que me gusta y es lo que medianamente conozco. Para los que no me conocen, yo soy Edgardo Bailú, creador de la estufa chuncana. Vivo en Córdoba, en Tralasierra. La estufa chuncana se creó acá, en Tralasierra, en el año 2020. Es una estufa de tecnología Rocket, con una pequeña campana. La hacen una estufa muy compacta. Bueno, es una estufa que se desarrolló para un proyecto de erradicación de salamandras en Bariloche. Pero bueno, era para implementar en el año 2020 y bueno, el COVID nos dejó fuera de la cancha. Empezamos a darle manija por internet, a través de un grupo que se llama Fogosa Calefacción, en Facebook. Y bueno, tuvo un éxito fantástico. En cuatro años se había hecho casi 3.000 estufas en el mundo de la hispana. ¿Por qué se da esto? Bueno, básicamente porque hay necesidad. Estufa, porque la estufa es muy económica de construir, muy fácil de construir y muy fácil de manejar. Una estufa que puede tener un hornito, puede tener una hornalla. Entonces sirve como cocina también. Bueno, sumado a eso, está este grupo de Facebook, que es un apoyo total. Donde hay un intercambio muy lindo, sin ningún fin de lucro. Entonces cualquiera que tenga un proyecto lo puede subir, decir, mirá, quiero resolver esto, cómo lo puedo resolver, qué me aconsejan, alguno lo hizo. Bueno, hay muchísimas fotos, hay muchísimos videos, experiencias. Y bueno, hay un montón de gente que se experimentó, la hizo y te va a decir, mirá, mejor hace esto, mejor que aquello, reforzar esto. Se puede, esto no se puede. Entonces, bueno, eso, todo eso hace que ha sido un proyecto que tuvo mucho éxito. Y está bueno, viste, en estos tiempos que corren, saber que podemos tener confort. Cualquiera lo tiene al alcance de la mano. No, hablando de cualquiera, vamos a ser simples y claros. Es una estufa que lleva aproximadamente 150 ladrillos. Arregla, se cierra con medio termotanque usado, que sacamos de algún basural. Y se pega toda con barro. O sea, con arcilla y arena mezclada con agua. Elementos bastante simples y económicos. Estufa rocket hay de varios tipos. Esta pertenece al tipo de rocket L, por el sistema de cámara de combustión que tiene. Y la rocket es una estufa que quema a mucha velocidad, a muchísima temperatura, y genera mucho empuje. Entonces, eso nos da el plus de poder salir de la estufa y meternos en un acumulador térmico. Que puede ser un banco, puede ser una cama, de una plaza, de dos plazas, puede ser un zócalo que nos recorra a la habitación. Entonces, eso nos va a ayudar. Por un lado, repartir el calor y por otro lado, a generar lo que se llama una inercia térmica. Vamos a calentar un montón de ladrillos. Y la estufa, como cualquier estufa, al rato que la prendés, se va a apagar. Cuando se acabe la leña. Pero, ¿qué pasa cuando se nos apaga una estufa de metal? Al poquito tiempo, el metal se enfría. Acá estamos hablando de por lo menos 150 ladrillos. Con un acumulador vamos a duplicar esa cantidad de ladrillos que se van a calentar. Entonces, es buenísimo. La estufa, como cualquiera, cuando la leña se acabe, nos va a seguir dando calor. ¿Por qué va a haber una cantidad de ladrillos calentitos adentro de la casa? Que nos van a seguir postergando esa entrega de calor de a poquito. ¿Qué sé yo? Fundamentalmente, más allá de que yo me dedique a esto y más o menos entiendo la situación, yo soy usuario de esto. Hace muchísimos años que vivo en medio del campo y me calefacciono con leña, con leña con lo que hay. Entonces, entiendo cuál es la problemática, cuál es la necesidad y lo que sufre este tipo de usuario. Muchos años me levanté a la madrugada a poner leña porque los chicos después se levantaban. Al parir a la escuela y la casa estaba fría, la salmanda estaba fría. Entonces, muchos vecinos, mucha gente de mi zona se hacen eso. Se ponen el reloj, se levantan y dicen, bueno, muchísimo lo sabrán. Bueno, esta estufa nos da eso. No es que nos vamos a levantar y va a parecer que la estufa está prendida. Pero va a estar templada. Pero va a estar templada la casa, que es otra cosa, ¿no es cierto? Nos da un confort que no es poco, ¿viste? Y ya te digo, por otro lado se le puede, prácticamente con el mismo costo se le puede hacer un hornito. Y arriba, todas van terminadas en un metal, que ahí se puede generar un quemador. Un quemador que no es para entibiar las pavitas, que es para cocinar. Es para cocinar, todos los días podés cocinar en eso. Podés hacer dulce, podés hacer puchero, podés, lo que se te ocurra. Es un quemador que quema a muy buena temperatura. Entonces, de repente, con un costo bastante bajo, y con una rapidez de construcción también rápida, de poco tiempo, podemos tener en nuestra casa una estufa, cocina, hornito, que nos va a traer un montón de satisfacciones. Bueno, estamos hablando de combustión, de combustible, y algo importante es el aprovechamiento energético. Entonces, cuando queremos generar una linda temperatura y aprovechando bien, tenemos que eso, ver cómo vamos a hacer y con qué elementos. Fundamentalmente, la leña tiene que estar seca. Cuando la leña no está seca, una parte de ese fuego que generamos se va a secar la leña. Nosotros lo queremos calentar nosotros, no secar la leña. Entonces, siempre tratar de buscar la leña seca. Y de formatos pequeños, no es lo mismo quemar un tronco grandote que ese tronco cortado en tablitas. Ese tronco cortado en pedazos más chicos es mucho más fácil sacarle la energía. Hay mitos, hay mitos. Por ejemplo, un mito muy escuchado y fundamental, que, qué sé yo, que 100 kilos de quebracho van a tener más calorías que 100 kilos de álamos. Y la verdad que no es así. No es así, no lo digo yo, lo pueden buscar en cualquier tabla, en internet, está por todos lados. Lo que varía es el tiempo de entrega. Probablemente 100 kilos de quebracho, no sé, tarden cuatro días en darnos toda su energía. Y 100 kilos de álamos se van a tardar seis horas. La energía es la misma. Entonces, este tipo de estufas trabaja con ramerío, con podas, con mucha llama, con leña liviana. Entonces, que leña que se va enseguida. Por eso necesitamos tener un acumulador, que por un lado son las paredes de la estufa. Pero, si podemos generar un acumulador más grande, como decía hace un rato, que puede ser un banco, puede ser una cama. Este tipo de cosas donde lo que saldría por la chimenea, primero pasa por ese elemento, lo calienta bien y después se va. Entonces, eso hace que la chimenea, el caño de salida de chimenea, no tenga más que 60 grados, 70 grados, una cosa así. ¿Por qué? Porque toda la energía nos queda dentro de la casa. Están muy de moda esas estufas de metal, con un vidrio grandote, que vemos en fuego, que son preciosas. Pero, cuando vos decís, pucha, tiene un terrible caño a la salida, que tiene que ser de acción oxidable, o enlosado, porque si no se quema, ¿qué está pasando? Está pasando que estamos echando un montón de calor, que pagamos, que es leña que pagamos, y estamos echando por la chimenea. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Este tipo de estufas, largan mucha, muy poca temperatura. La justa, como para que el humo salga y no se nos quede dentro de la casa. Y bueno, ya que digo humo, vamos a aclarar el tema. Cuando vemos humo, el humo es combustible mal quemado. Cuando nosotros recién prendemos el fuego, va a echar humo, porque la temperatura del fuego es muy baja. Una estufa andando bien, no tenemos que ver el fuego. Cuando nosotros hacemos una quema, en realidad lo que hacemos es calentar el elemento, que puede ser leña, papel, una cosa así, calentarlo, y eso desprende un gas. Y ese gas es el que nosotros usamos. Entonces, hay varios tipos de gases y varios tipos de combustión. Normalmente las salamandras andan en el orden de los 550 grados, una cosa así. Entonces, hacen un tipo de combustión. Cuando nosotros pasamos los 600 grados, la leña emite, genera otro tipo de gas. Que si la estufa no está preparada para esto, ese gas se va. Si la estufa está preparada, se da lo que hemos escuchado, habrán escuchado muchas veces, lo que es la segunda combustión o una combustión completa. Quiere decir que ese gas, en vez de caparse, se requema. Y elevamos la temperatura más alta. Ya eso depende de la leña, del tipo de combustible y del tipo de estufa. Entonces, cuanto más temperatura le sacamos a un pedazo de leña, a nuestro combustible, más nos va a rendir al bolsillo nuestro, ¿no es cierto? Entonces, para que quede claro, el mismo tipo de combustible no va a dar la misma energía en diferentes tipos de estufas. Hay leña que nos va a dar 500, 600 grados en una estufa, y en otra estufa, esa misma leña nos va a dar arriba de 700, arriba de 800 grados. Entonces, es muy importante el tipo de estufa que estamos usando. Bueno, todos son elementos para repensar, ¿no? Qué necesitábamos y cómo llegar a eso. Entonces, bueno, ahora creo que Eugenio quiere empezar un ciclo donde podamos hablar de todo este tipo de cuestiones. Así que estaría bueno cada uno medite un poco, ¿no? A ver qué es lo que necesito, qué es lo que tengo, fundamentalmente también, qué es lo que tengo a mano. Qué hay por mi barrio, qué hay por mi zona, qué hay donde trabajo, qué elemento puedo traer a mi casa para combustionar. Y en base a eso también, cómo me organizo. Así que bueno, está abierto este espacio. Está Eugenio para escucharnos. Y juntos podemos sacarnos muchas dudas. Así que bueno, en un momento complicado del mundo y de la Argentina, sigue habiendo buenas noticias y esta es una. Cualquier duda pueden entrar en el perfil de Fogosa o en el grupo Fogosa Calefacción de Facebook. Por supuesto, cualquiera que quiera hacer una consulta la puede hacer por esta vía. Y eso está Eugenio acá, que es un tipo que está entrando en esta feliz experiencia de jugar con fuego. ¿Viste? Eso que no nos dejaban cuando eran chicos. Ahora sí, a jugar con fuego. Así que bueno, muy lindo compartir este momento con ustedes y compartir mi experiencia con ustedes. Espero que les sirva. Y acá estamos. Un abrazo para todos. Bueno, querida gente del Buen Vivir, espero que hayan disfrutado de esto, tanto como yo. Todo el conocimiento de Edgardo, que bueno, nos comenta sobre la estufa. Recuerden que pueden visitar Fogosa Calefacción. Y que ante cualquier duda también pueden comunicarse con el Buen Vivir o conmigo por redes para tener más información acerca de cómo hacer esta estufa. Les va a cambiar la vida. Hay un antes y un después de esto. Fundamentalmente gracias a esto que explicó Edgardo de la masa térmica, de que cuando la estufa se apaga sigue brindando el calor. Entonces, bueno, es una gran ventaja eso a las mañanas y más con estos fríos que han hecho, ¿no? Carlos Matilde, feliz día del amigo. Yo estoy grabando esta columna en el mismísimo día del amigo. Así que muchas gracias por haberme convidado. Esta columna me está dando muchas satisfacciones, la verdad. Ha sido una cosa muy linda, así que muchísimas gracias. Pronto nos conoceremos en persona. Seguramente nos lleguemos por ahí. Y bueno, sería lindo ir también un día que el programa salga en vivo. Entonces, compartimos un poco ahí, un poco la conversa en vivo y en directo. Desde acá, desde el Valle de Punillas, un abrazo enorme a todos los que nos escuchan. Gracias por estar siempre ahí. Gracias, Carlos. Gracias, Matilde. Y será hasta la próxima entrega, amigos. Bueno, sí, por supuesto. Están siempre las puertas acá del estudio, del FM Azul, de Buen Vivir, para reunirnos y poder conversar en vivo y en directo. Y les agradecemos muchísimo esta columna, que sí la hicieron en el día del amigo. Así que bueno, para todos, van los saludos de ellos y también los nuestros. Gracias. Gracias.